¿Qué grande te queda? ¿Qué grande te queda? No es, ella es el mar y tu cumpe Tiene su cuerpo calor que nunca te importó No es tuya, no es tuya, no es tu mujer No te sienta bien, no te pertenece No te pertenece Hermano, la fortuna te acompañó Tu mujer, tu mujer es valioso Hermano, la fortuna te acompañó Tu mujer, tu mujer es valioso No te pertenece No te pertenece No es tuya, no es tuya, no es tu mujer No te pertenece No te pertenece Hermano, la fortuna te acompañó Tu mujer, tu mujer es valioso Hermano, la fortuna te acompañó Tiene suya, no es tuya, no es tuya, no es tuya, no es tuya No te pertenece 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 No te pertenece